Por el momento bien, el tránsito, como usted lo dijo recién, está bastante fluido, más que nada hoy en la fecha, digamos. Ayer se notó en horas de la tarde que disminuyó un poco el movimiento, pero aún así se estaría hablando de un recambio turístico de unos 100.000 autos aproximadamente en lo que fue el fin de semana en toda la provincia, ¿no es cierto? No hablando solamente de este punto. Generalmente se nota el incremento del fluido de vehículos para esta época, digamos, es cuando obviamente la gente está saliendo de vacaciones, mucha gente toma a la provincia tanto como lugar turístico como paso también, porque así pasan por la provincia y van a Uruguay, a otros países límites. Generalmente puede ser que sea más la gente que viene, digamos, desde el lado de Santa Fe. Es relativo, en sí es un, como le digo, es un recambio turístico, o sea, vienen desde otros países acá a la Argentina y tienen de paso la provincia de Entre Ríos o vienen directamente a la provincia de Entre Ríos y asimismo salen también desde el país o desde nuestra propia provincia a otros lados, ¿sí? Infracciones a las normas de tránsito, por ahí es un tema de no acabar al 100%, digamos. Sí, la gente ha tomado bastante conciencia en cuanto a lo que es el consumo de alcohol, por ejemplo, que es una de las primeras falencias que se tenía, digamos, pero ahora con el tema de los alcoholemias federales que se hacen, operativos de alcoholemia que son las 24 horas del día, la gente ha tomado bastante conciencia y, bueno, ya no se detecta tanto esta falencia. Sí, aún quedan otros puntos por ir limando, pero los controles se siguen haciendo a lo largo de toda la provincia, no solamente están los puntos operativos fijos, sino que hay operativos móviles, el personal está recargado al 100%, digamos, se está trabajando al 100% de efectividad del personal. Aquí el control de alcoholemia se realiza, ahí estamos viendo justamente hoy, pasaba un camión hace un ratito que estaba haciendo el control. Sí, sí, hay controles que son inmediatos, los cuales después, en caso de que dé un positivo, digamos, ahí se hace un control más exhaustivo, digamos, con alcoholemia.